Una de las primeras etapas que debes de trabajar y conocer cuando estás en el mundo R es trabajar con RStudio, una herramienta que nos permite trabajar muy fácilmente y elaborar resúmenes que nos interesan. En este caso entonces vamos a tener cuatro divisiones por acá, donde podemos observar aquí la consola, donde vamos a ver la salida de las diferentes ejecuciones que nosotros vamos a tener, nuestros datos en este margen por acá, los diferentes plots y paquetes podemos cargar, la consola que me mencioné y aquí los archivos que vamos a trabajar. Aquí entonces nosotros vamos a desarrollar nuestra parte de código. Entonces veamos, lo primero será por supuesto cargar nuestros datos, eso es lo primero. Vamos a importar datos. Hay diferentes maneras para poder importar datos en R. Una de ellas por supuesto es que nosotros tenemos nuestros propios datos y queremos acceder a ellos mediante un archivo, sea Excel, CSV o texto. General, para ello entonces vamos a dar un ejemplo que será de aquí. Venimos a Environment, Import y venimos en el caso nuestro CSV, venimos a Base y vamos a ir a buscar entonces nuestros valores. Ya tengo uno por acá. Ya tengo uno por acá, que vamos a observar aquí. Tengo, me hago mi selección. Ustedes igualmente pueden observar que aquí ya tienen el nombre y le dan Open. Seguido entonces R nos va a dar un nombre. Seguido entonces R nos va a dar un cierto nombre. Seguido entonces R nos va a dar un cierto nombre por acá que nosotros le podemos cambiar. Fíjense bien que esta es la manera en que aparecerá la información, pero R nos va a ir cambiando una, me hago mi selección. Ustedes igualmente pueden observar que aquí ya tienen el nombre y le dan Open. Seguido entonces R nos va a dar un cierto nombre por acá que nosotros le podemos cambiar. Fíjense bien que esta es la manera en que aparecerá la información, pero R va a ir cambiando una vez que nosotros le demos estas informaciones por aquí. Y R nos va a desplegar cómo será esa salida. Muy importante, este es cómo lo está leyendo y así, dadas estas instrucciones aquí, nosotros vamos a tener, si yo le cambio algo de esto, semicolon por ejemplo, punto y coma, esto pues va a cambiar por supuesto porque está detectando que el separador es un punto y coma. Normalmente me dice, cuál va a ser esos valores perdidos, cómo los va a detectar. Observe bien que no va a marcar entonces nada por aquí. Ya podemos observar uno que tenemos por acá. Y así, aquí le vamos a cambiar y le vamos a poner entonces otro nombre para que sea más corto, AirPass, de pasajero, ¿verdad? Y podemos observar y le doy Import. Muy importante entonces que ya ha utilizado entonces el instructor de R para ello muy fácilmente, pero fíjense bien que ya se ha ejecutado, ya puedo observar aquí mis datos, puedo observar y eso que acaba de ser R, yo puedo venir y copiarlo. Vean bien, simplemente le doy Copiar y Pegar. Entonces, Import desde Archivo. Puede ser Excel y asociadamente, como les mencioné, puede ser y asociadamente. Entonces, yo simplemente copio esa información que tenemos ahí. Obsérvenlo bien. Así de fácil puedo, si yo comienzo a trabajar, entonces simplemente lo cargo por acá. Y luego, ¿qué es lo que puedo observar? Bueno, hay cierta información que nosotros podemos ir viendo ya. Por ejemplo, es la dimensión de mi archivo de datos. Pues puedo observar que simplemente yo estoy copiando cuál es mi archivo de datos, mi DataFrame, y ya Air me está presentando de manera avanzada a ver cuáles son los valores. Y simplemente lo selecciono y vean bien, entonces me dice 144, ¿qué? 144 observaciones y dos columnas. Algo que yo también ya lo puedo ir viendo por acá. Puedo observar que ya me da una idea clara de esa información que nosotros estamos observando. ¿Qué más puedo ir haciendo yo con R? Bueno, también puedo decirle que me imprima las primeras líneas. Air pass. R entonces aquí a continuación me va a imprimir las primeras seis observaciones. Primeras seis. Primeras seis observaciones. Algo que yo puedo cambiarle. Simplemente le digo n igual 10, por ejemplo. Y me puede imprimir las primeras diez observaciones. Entonces ya puedo ir observando. Pero de esta manera determinada, aquí es un 6. Pero esto lo podemos quitar. Y listo. ¿Cómo podemos observar? Así es como yo voy descubriendo los datos con que tengo, ¿verdad? Ya, si estoy trabajando solamente en R como tal, tendré la consola y cada vez me iré imprimiendo esta información y no voy a poder observar esto que tengo en el margen derecho por acá, ¿verdad? Cuando trabajo en RStudio, pues me permite hacer eso. Ahora, otra manera de importar datos, importar datos, será desde alguna biblioteca. Es decir, que ya estén grabados en ellos o en base R también. Es decir, nosotros vamos a decir el llamado a una biblioteca. Véase bien, por ejemplo. Y le digo una biblioteca conocida como Gigiplot. Y entonces ustedes van a venir y van a decir Gigiplot 2. Y le van a decir así cuál es esa información que ustedes quieren. Por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, vean bien que yo ya tengo accedo a una información que pueden leer que dice Dataset, que está ahí. Puedo observarlo. Pueden entonces ustedes hacer lo que acabo de decir yo, ¿verdad? Llamar a la biblioteca previamente cargando, la verdad. Recuérdenla. Y luego, sea en base R. En este caso yo les muestro Data, Empty Cards. Vean bien que ya me está mostrando la información sobre este dataset. Le digo Empty Cards. Y me aparece ya aquí algo. Vamos a ver aquí. Ya precargado. Y entonces le digo, bueno, yo quiero ver esa información de Empty Cards. Le digo Empty Cards. Y ya entonces, ¿cuál es la dimensión de ese archivo de datos? Y ya me aparece 32 observaciones con 11 variables. Entonces, una vez nosotros ya hemos cargado nuestros datos, las siguientes preguntas que nosotros debemos de ver, ¿verdad? Es sobre nuestras variables. Muy importante que nosotros conozcamos nuestras variables. Podemos observar entonces. Yo tengo mis datos. Tengo, sea, pasajeros, como los podemos observar aquí, dándole un clic. Lo observo bien, que simplemente dándole un clic. Y entonces puedo ir observando cada una de mis variables. Y la cuestión es, mi pregunta de interés. Eso lo es el análisis exploratorio. ¿Cuál es lo que yo quiero hacer? Pues yo aquí tengo diferentes variables. Como pueden observar, tengo una variable que se llama millas por galón, cilindraje, displacement, el tamaño del motor, y así sucesivamente. Y entonces, yo necesito conocerles información. Aquí, por ejemplo, yo puedo observar que tengo diferentes meses y el número de pasajeros en una determinada línea. Si estamos hablando en términos generales, de miles, pueda que sea, ¿verdad? Necesito saber qué es esta información que se me está desplegando acá. Si son miles de pasajeros, millones de pasajeros, cientos de pasajeros solamente, o la unidad como tal, ¿verdad? Entonces, es muy importante en la desa del exploratorio. Es que conozco las unidades de los datos. Veamos bien, por ejemplo, empty cars. Simplemente, como ya está precargado, ¿verdad? Entonces, voy a venir a decir help y le voy a decir empty cars. Y entonces, yo ya conoceré que es esa información. Vean la descripción y me va indicando entonces, ya sé, esa información que representa cada uno de ellos. Yo ya puedo observar qué es lo que representa cada uno de las variables que yo tengo acá. Puedo observar que tengo mi eje por galón, número de cilindro del automóvil, displacement, este es el tamaño, ¿verdad? La potencia del automóvil. Aquí pone el radio de los ejes. La tasa de los ejes, mejor dicho. El peso, el millaje o la velocidad en el cuarto de milla. El 10 se refiere a los pistones y están en forma de V o están en forma directa. Y podemos observar aquí automático o manual. La transmisión. Uno para manual, cero automático. El número de cambios y el número de carburadores. Por ejemplo, yo de nuevo ya tengo esta tabla. Muy importante conocerla para determinar qué significa cada uno de ellos. Una vez entonces yo ya conozco qué significan mis variables y cuáles son las diferentes unidades, yo puedo continuar en esto. En el que es el análisis exploratorio. Por ejemplo, conocer patrones y por identificar relaciones entre mis variables. Gracias. Gracias.